excelente hola qué tal muy buenos días amigos bienvenidos a Gaspar Estudio mi nombre es Gaspar Tellez bienvenidos este domingo vamos a empezar a prepararnos nuestra clase de hoy muy bien estamos empezando un poquito temprano tenemos unos cinco minutos más pero siempre siempre nos hace falta tiempo extra entonces de este pues más vale empezar temprano no pues ya vieron este ya vieron las fotografías de la mesa de entrada la mesa de recibidor que terminamos este parece que ya tiene dueño parece que ya este alguien le interesó demasiado y bueno pues siempre es bueno este dejar que las cosas se vayan para que podamos como les misioné para que podamos nosotros seguir diseñando y creando cosas no nos podemos quedar todo cuando ya me toque a mí la remodelación de mi casa estamos planeando en eso pues muchos de los proyectos que voy a hacer si se van a quedar en casa pero todavía nos falta un 10 pesito para eso no en fin aquí tenemos nuestro café listo excelente bueno pues estaba yo pensando cuál iba a ser el proyecto que vamos este vamos a empezar y les quiero mencionar uno de los comentarios que tuve cuando les mencioné que qué es lo que les gustaría hacer y todo eso me fui a ver los vídeos que habíamos hecho anteriormente los principios los primeros que hicimos en esta serie que estamos haciendo todos los tutoriales y una de las ideas principales que había mencionado antes era de que tratar de hacer básicamente lo que hacemos aquí en la escuela con los estudiantes cuando toma la carrera técnica que es pues avanzar en por 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 pasos para que vayamos aprendiendo las técnicas y cada vez se vaya haciendo pues aún más difícil pero también que podamos ir cambiando este estilos para que podamos tener un poquito más de variedad de conocimiento en todos los aspectos no esta mesita que hicimos normalmente como se los mencionó 90 hacemos una mesa muy básica una mesita muy básica este lo único que hice yo fue en el modelo fue modificarla para que realmente no quede una cosa cuadrada como les menciono le quitamos lo cuadrado simplemente cambiando detalles no entonces la idea es estar haciendo poco a poco los proyectos para que vayan vayan subiendo su nivel de conocimiento y lo vayan practicando esa es la idea yo en lo personal se los mencionó yo cuando me inicié en esto hace muchísimos años este cuando me mudé a los ángeles había un programa de un en un canal de televisión que era público no era una carrera de televisión de las que se conocen como como cbs o abc o nbs este había un canal que yo lo seguí mucho me gustaba mucho todo el tiempo las cosas de 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 tutoriales o aprender algo realmente y estos canales este canal se llamaba pbs pbs y tenía en los ángeles tiene un canal que se llamaba el canal 28 este y todos los sábados así como lo estamos haciendo hoy los domingos todos los sábados yo este religiosamente veía un programa de un de un señor que se llama norma todavía vive y te hago todavía sigue siendo algunos vídeos pero él tiene un programa de televisión que se llamaba este recuerdo nombre algo de woodworking de trabajo en madera con norma y verán este yankee woodwork shop y este y tenía todos los programas todos los sábados eran de una hora y este pues hacía proyectos y yo para mí era como les digo es como si estuviera viendo no sé caricaturas no habrá los niños me llamaba mucho la atención y yo me inicié de esa manera y poco a poco fui aprendiendo diferentes técnicas y lo que este señor lo vi por muchísimos años hasta que ya se jubiló de su programa pero creo que aún sigue haciendo este vídeos en youtube pero en fin la idea es hacer exactamente lo mismo es hacer este proyectos que poco a poco vayan teniendo un poquito más de complejidad que vayan teniendo un poquito más de detalle para que este vayamos avanzando no puedo alguno de los estudiantes este los personas que nos ven me preguntaron si si podríamos hacer sillas como les menciono las sillas es un poquito complicado no me gusta hacer sillas de inicio porque sí son muy complicadas y si no tenemos el no tenemos el conocimiento previo para poder hacer todo esto se complica demasiado si una silla puede tener de 10 a 12 piezas hasta más yo me he hecho sillas que tienen hasta 20 piezas de madera y entonces siempre se complica porque tienes que saber izquierda y derecho y bueno es un poquito complicado entonces lo que estamos haciendo estamos haciendo esto que sea paulatinamente no que sea por pasos para que podamos avanzar poco a poco en 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 las en la en los proyectos y en el conocimiento entonces basado en eso lo que seguimos el próximo plano el próximo este proyecto hacer estaba yo pensando qué es lo que íbamos a hacer y casualmente pues me puse a buscar diferentes cosas me encontré mis libros déjenme ver si pueden ver aquí ustedes mis libros tengo muchísimos libros de fotografías tengo muchísimos libros de fotografías de todos los trabajos que hice a través de los años en los ángeles y tenía una línea de producción esa línea de producción de una línea de producción que tenía bastantes bastantes no sé si lo puedan ver pero tenía una producción que tenía bastantes este diferentes estilos esta es una línea que se llamaba adam que eran muebles que tenía así como como unas costillitas en todo el frente parecía como si fuera una imitación bambú entonces todo eso estaba así de adam tenía este diferentes tipos de cómodos de cajones de tres de seis tenía unos tipos buffets buros de tres cajones dos cajones con puertita este camas escritorios bueno es una variedad bastante grande esto tiene una que se llamaba escalope que viene siendo una unas piezas que tienen como como este ondas no tiene bastantes este onditas que eventualmente haremos un proyecto de estos sí pero una de las mías que yo tenía más que se vendía más es donde precisamente a lo que vengo que se vendían más entonces tomé la decisión de de sacar este el diseño de un producto del que yo tenía más ventas de todo el tiempo se vendía demasiado y creo que eso es lo que vamos a hacer entonces aquí tenemos una que se llama estilo misión y es un estilo misión contemporáneo por eso le puse misión con tempo a entonces lo que cambié fueron este ciertos detalles para que fuera un poquito más más a la fecha de los tiempos estos normalmente de muebles se hicieron por una 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 moda que fue más o menos a principios de los 1900 1920 más o menos 1930 por unos hermanos este que se llamaban este stickly después les voy a pasar la información para que para que investiguen ustedes pueden ustedes buscan este hermano gustav y híjole no recuerdo el otro nombre gustav stickly y ellos hicieron una línea de producto que se llamaba misión yo lo que hice nada más modifique para no hacerlo de 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 roble que es lo que usaban mucho ellos yo usé aile o en estación se llama alder y también usé este haya que es bichwood en inglés entonces todos esos productos los que hice nada más los modifique los hice un poquito más sencillos y mi color este principalmente fue como muy conocido porque diseñó un color que ahora mucha gente lo conoce como chocolate en estados unidos se conocía yo lo yo lo 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 a mí me dio la receta un maestro inglés una receta muy vieja de una tinta yo la modifique esta tinta y le puse un color que él como él lo llamaba él llamaba gunstock que viene siendo como el color del metal de las pistolas por eso se llaman gunstock y lo modifique y eventualmente le pusimos expreso que era más fácil de poderlo reconocer todos esos colores que ven aquí eran de color expreso muy oscuro se pintaba mano a mano en la tinta de aceite que le ponemos a todo esto y entonces hicimos una línea de producto que sacamos todo eso no me sacamos camas sacamos buros cómodas de cajones y todo eso y me encontré con estas fotografías este 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 mueblecito que ven aquí que tengo dos fotos este mueblecito que ven aquí a veces alcanzan a leer este es un buró un buró de un cajón con una repisa está igual estos abas se tomaron las fotografías en las tiendas donde se vendía este 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 buró era uno de los que yo vendía más entonces tomé la decisión de que creo que esto nuestro próximo proyecto hacer es hacer cajón entonces vamos a hacer un proyecto que requiera ponerle un cajón entonces vamos a vamos a sacar esta foto después con tiempo les enseñaré pues hay muchísimas cosas tengo tres álbums de estos de llenos de fotografías con muchos proyectos que podemos que podemos hacer ok entonces si alcanzan a ver bien este es un un este un buró estilo misión las medidas son de 22 pulgadas por 22 pulgadas en la en la cubierta y de altura son 28 pulgadas entonces vamos a hacer esto vamos a posiblemente hagamos un pequeño unos pequeños cambios porque realmente me gustaría hacerlo que sea un poquito más este pues un poquito más vistoso esto realmente lo decíamos eh la producción de lo que hacíamos en estos en estos muebles realmente era eran este para que se vendiera no entonces tenían cierto tipo de 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 estilo que era un poquito comercial entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros vamos a tratar de quitar un poquito lo comercial para que podamos este para que podamos este mejorarlo no entonces la idea es esa aquí tiene este una repisa acaba la otra patita así más o menos perdón las proporciones estoy un poquito chueco pero en fin esta es la idea entonces lo que vamos a hacer aquí esta medida y esta medida son 22 pulgadas de largo de ancho y son 22 pulgadas de profundidad normalmente esto lo pueden usar tanto como buró o lo pueden usar como una una mesa de de lámpara a un lado de su sofá funciona para las dos cosas mucha gente los los compraba y los ponía para la luz usaba para poner aquí los controles de la televisión todos los controles que tenían los ponían en el cajón entonces no están en ninguna parte regados siempre los encontraban ahí también lo pueden usar como buró para meter no sé abajo pueden poner libros pueden poner diferentes tipos de cosas la bolsa de la caja de kleenex y arriba pues libros una lámpara y etcétera entonces tiene bastante bastante superficie 22 pulgadas viene siendo 56 centímetros de de ancho la tapa es bastante amplia entonces lo que vamos a hacer también otra de las cosas que me preguntó uno de los estudiantes en esta en esta en esta semana me preguntó porque está viendo los videos también me preguntó que cuál es el proceso el proceso para para diseñar un mueble o algo entonces este fue donde quiero platicar acerca de ustedes con esto porque a mí ya pero en lo personal se me hace fácil pero si cuesta trabajo cuando le digo porque yo también pasé por eso cuesta trabajo cuando uno está está iniciando y dices tú bueno dónde cuál es el primer paso que tengo que hacer entonces todo el tiempo lo que yo hago ya como como referencia como una forma de de un programa de estudio para que lo puedan lo puedan hacer en una forma sistemática para que eventualmente cualquier otra cosa que quieran hacer les sea fácil lo primero que yo hago es hago tengo que tener una idea de referencia en ese aspecto viene siendo este tengo una idea de referencia tengo una 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 vi algo en una tienda o lo vi en una revista o lo vi en un programa o lo vi en un no sé en un escenario y me llamó la atención lo primero que tiene que tener es que tiene que tener una idea la idea de las cosas no hay que ser lo primero es la idea de dónde sale la idea cuál es la 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 este vamos a decirla para poder tener algo de la idea de qué es lo que vamos a hacer hay que buscarle primero algo que me llame la atención que me gusta que sea utilitario que pueda funcionar en un espacio entonces sacamos una idea de algo no en ese aspecto es esto primero la número 2 que hacemos siempre yo lo que hago este no los tengo ahorita aquí pero después se los voy a enseñar o los podemos hacer eventualmente es sacar un sketch yo hago un sketch hago un borrador como le llaman aquí en México un borrador de una idea más o menos sacándole las medidas saco mi cinta de medir voy al espacio calculo y yo hago un dibujo más o menos con esto hago un sketch muy sencillo muy básico nada más contemplando las alturas profundidades todo eso en ese aspecto esta preste tiene 28 pulgadas de altura si aquí son 56 centímetros y 28 pulgadas de altura vienen siendo 70 centímetros 71 centímetros vamos a poner 70 centímetros de altura entonces yo lo que hago es eso hago un borrador de esta manera y ya después que tengo mis medidas exactas de todo lo que voy a hacer entonces hago un dibujo esto es un sketch primero después lo que hago yo hago un dibujo ya a medidas hago un dibujo a escala si yo hago un dibujo a escala exactamente como yo lo quiero este si no si no este saben muy bien lo de la escala lo que yo hago déjenme ver si tengo algo aquí para poderles enseñar bueno no tengo aquí el papel pero yo básicamente lo que hago cuando hago los dibujos a escala si este hago los dibujos a escala normalmente agarro el cuaderno que es cuadriculado y es donde les menciono que para mí viene muy práctico lo que es en pulgadas lo puedes hacer también igual obviamente en centímetros no pasa no es no es gran cosa pero para mí es muy fácil hacerlo en los cuadros del cuaderno cuadrado del papel cuadrado yo los equivo los hago equivalentes a tres pulgadas por cada cuadrito si ustedes lo pueden hacer como 10 centímetros más o menos tres pulgadas por cuadrito cada cuatro es un pie entonces yo hago mi dibujo a escala si de exactamente de cómo se va a ver la pieza entonces ya saco mi dibujo y ya tengo prácticamente una referencia exacta de lo que va a ser las medidas las alturas ahí puedo yo modificar si de repente estos faldones están muy anchos o muy cortos si el cajón me va a quedar muy ligadito entonces ahí lo modifico exactamente ya cuando veo escala me doy cuenta exactamente de las proporciones para que yo sepa que van a quedar bien que van a ser útiles que no están incómodas entonces ahí lo trabajo todo eso después de que hago esto el paso número tres perdón este era el número tres el paso número cuatro que yo hago es que yo busco o pienso cómo es que voy yo a ensamblar esta pieza entonces pienso en el ensamble el ensamble que voy a hacer dicta el próximo paso el próximo paso es mi lista de material lista de material si yo voy a hacer un ensamble que lo hago por ejemplo estos que vienen ustedes aquí yo los hacía con taquete con tarugo de una pulgada y media por tres octavos de grueso entonces tenía mis máquinas perforadoras cortábamos todo exactamente a medida porque no había una unión este que entrara cortaba mi material a medida por ejemplo esta medida de aquí acá de este faldón la cortaba a la medida porque nada más iba a entrar con taquetes todo iba a entrar con taquetes pero si yo voy a hacer un ensamble que va a requerir que haga escopio y espiga entonces tengo que aumentar de la madera a todos los ensambles entonces es donde viene mi lista de material ok si tienen algún comentario si no me si no no sé no me estoy yendo muy rápido avísenme tengo aquí la computadora este Adriana, Nicolás, Oscar, Juan, Nico buenos días a todos ok entonces vamos a vamos a lo que yo hago después de todo esto si mi lista de material lo que yo hago y este yo les menciono yo ya saqué hice mi idea tengo mis ideas hice mi dibujo mi borrador mi sketch hice mi dibujo escala en mi dibujo escala saco mis proporciones de material esto se los mencionamos estudiantes esta semana y este y estaban preguntando que cuáles son las reglas hay muchas reglas por ejemplo el grosor de mi cubierta que tan grueso hago mi cubierta todo también tiene que ver mucho referente referente este por ejemplo la cubierta con el grosor de la pata si ustedes este empiezan a a educar su ojo si ustedes este se van a dar cuenta y eso le digo hay muchísimas reglas no todas funcionan pero por lo general normalmente nosotros tenemos una forma de los que diseñamos tenemos forma de poder visualizar algo y nos damos cuenta si realmente está buena en proporción o no está buena proporción pero vamos a poner una regla general no digo que todo el tiempo se aplique pero por lo general normalmente si esta cubierta mide 18 milímetros o mide tres cuartos de grueso que normalmente es todo el material que compramos una tabla y todo eso se hacen se rebajan a tres cuartos de pulgada que son 18 milímetros normalmente la regla es que esta pata sea el doble de grosor que la tapa por lo regular como les menciono no necesariamente tiene que ser así la mesita que hicimos de sofá se dieron cuenta que por la altura lo largo que tenía decimos patas delgadas que tienen casi el mismo grosor que la cubierta si por eso digo que no necesariamente es es una regla pero vamos a pensar esto que sea una forma general si yo le pongo las patitas a este que sean del mismo grosor que la que la tapa de tres cuartos por tres cuartos se van a ver unos palitos de escoba y no se van a ver bien entonces queremos que sea una cosa también un poquito más robusta porque queremos que sea que sea este que sea estable que tenga más o menos cierto tipo de presencia tampoco las puedo hacer muy gruesas estas tapas estas patas no las puedo hacer por ejemplo de tres pulgadas o de 10 centímetros porque se vería demasiado pesada en conforme a la tapa si le pongo yo patas de tres pulgadas de grueso entonces esta cubierta la tendría que hacer como de una pulgada y media para que más o menos tenga proporción que se vea visualmente bien ok entonces pero eso es una regla más o menos que la atención entonces aquí la cubierta la vamos a hacer de tres cuartos por tres cuartos de pulgadas de 22 pulgadas por 22 pulgadas pues aquí tenemos una tapa si que voy a hacer de 22 por 22 voy a poner todo en pulgadas ok por tres cuartos de grueso esta es una tapa si la repisa que está aquí abajo vamos a no la vamos a sacar la medida pero te les explico cómo hacemos este proceso este pero por lo general vamos a tratar de sacar una madera que sea una pulgada menos que esto porque está aquí este alerito que tenemos aquí a los lados va a salir una pulgada alrededor de toda la mesa entonces quiere decir que esta medida aquí acá esta medida viene siendo 22 menos una pulgada y una pulgada vienen siendo 20 pulgadas esta medida interior de pata a pata son 20 pulgadas entonces vamos a agarrar nosotros cuatro patas la altura de 28 pulgadas menos una pulgada vamos a ponerle una pulgada de grueso porque a veces le ponemos acá los tapos y levantan más o menos un cuarto de pulgada entonces lo que vamos a hacer vamos a quitarle únicamente una pulgada a lo alto entonces las patas van a medir 27 pulgadas necesitamos 4 patas patas necesitamos 4 de 27 pulgadas por una y media por una y media estas son las patas ok ya tenemos la altura ya sabemos el grosor si la que sigue los que siguen de eso vienen siendo los faldones estos faldones están aquí vamos a tener uno dos y tres que van a estar completos y este es donde va a ir el cajón vamos a poner tres faldones cómo sacamos la medida del faldón ya sabemos nosotros que esto mide 22 ya sabemos que esto aquí interior mide 20 ya sabemos que esto mide una y media y una y media entonces a 22 le quitamos esto quedan 20 menos una y media y una y media son tres quedan 17 esta pieza de aquí adentro mide 17 pulgadas pero le vamos a poner nosotros espiga eso es lo que platicamos del ensamble entonces nosotros aquí le vamos a meter una espiga de media pulgada entonces aquí nosotros a 17 le vamos a meter una pulgada van a ser 18 entonces vamos a cortar tres faldones vamos a poner los faldones faldones vamos a ocupar tres faldones de 18 por ahora viene lo ancho normalmente lo que yo hago en esto es para que tenga un cajón que interior estamos hablando de las medidas interiores del cajón lo que ustedes van a poner que sean más o menos en promedio 10 centímetros 4 pulgadas entonces lo que hago yo a esas 4 pulgadas le voy a aumentar yo este tirante que tengo aquí y este tirante que vaya aquí abajo si que miden exactamente lo mismo de 18 si les voy a quitar eso se lo voy a aumentar son tres cuartos y tres cuartos viene siendo una pulgada una pulgada y media a 4 más una y media viene siendo 5 y media yo lo hago de 6 pulgadas para darle espacio esto de aquí a acá de 16 pulgadas que vienen siendo como 15 centímetros son 18 por 6 por 3 cuartos de material estos tres cuartos de hueso estos tres cuartos de hueso estos tres cuartos de hueso y los que van acá atrás ok esta medida interior que tengo acá que es de 18 si es exactamente la misma que tengo yo aquí abajo de la repisa de 18 también ok entonces lo que vamos a hacer esto va a ser esta pieza la repisa va a ser de 18 por 18 18 por 18 a esta no le vamos a hacer ensamble a esta le vamos a meter unos tanquetes vamos a meter unos tanquetes para que se detenga en la parte de las patas después les voy a explicar cómo se hace el proceso pero esta para que yo pueda tener siempre cuando corto estas son mis medidas exactas lo que estamos haciendo aquí son medidas exactas cuando yo empiezo a cortar madera no la corto a la medida exacta siempre le dejo un centímetro de más un centímetro y media de más porque tengo que cuadrar porque tengo que cepillar porque tengo que limpiar quiero que me quede todo a medida entonces siempre estas son mis medidas exactas yo lo voy a hacer a cortarlo un poco más grande pero esta tapa ahorita esta repisa esta repisa va a medir 18 por 18 por 3 cuartos de grueso el cajón lo hacemos después esto ya les vamos a explicar con calma cómo vamos a hacer prácticamente la forma del cajón yo tengo mis métodos para hacer los cajones y son realmente muy fáciles son como mañas que aprende uno para hacer esto porque muchas veces se dificulta demasiado que un cajón quede perfectamente bien a este cajón le vamos a poner rieles de los de balines rieles de extensión completa y les voy a explicar todo ese proceso después entonces aquí tenemos nuestra lista de material voy a ver si después con calma se las escribo las subo en los comentarios para que ustedes más o menos tengan una referencia de esto y lo puedan ustedes hasta en un momento hacer ahora esto que estamos viendo aquí es todo cuadrado todo cuadrado no tiene ningún detalle igual como lo que hicimos con la mesa de recibidor no tiene ningún detalle todo está cuadrado al igual que esta que ustedes ven aquí está toda cuadrada lo que vamos a hacer le vamos a tratar de quitar lo cuadrado basándome en los dibujos que de muchos de los trabajos que hicimos estilo misión tienen cierto tipo de detalles y esos detalles los vamos a estar trabajando poco a poco pero en una de las cosas que vamos a hacer por ejemplo que a esto le vamos a poner aquí una testa estas maderas lo que voy a hacer las vamos a ensamblar pues la parte interior de la tapa esta parte interior de la tapa va a tener maderas que van a ir así van a tener las tablas van a ir de esta manera pero las puntas de la de la de la de la de la tapa le vamos a hacer un saque y aquí le vamos a hacer un pequeño una pequeña ñona así de este lado de esta forma y estas van a ser de diferente color acá le vamos a meter otro tipo de madera este tipo de madera que está aquí es posible que también se lo ponga yo a la al frente a la cara del cajón y para que tenga una buena una buena este un buen tipo de diseño que vaya más o menos de acuerdo a esa es la forma que vamos a hacer la otra que posiblemente vamos a hacer también que también las patas le vamos a quitar un poquito lo cuadrado y esta esta parte donde donde después de que baja aquí de este tirante lo que vamos a hacer nosotros le vamos a hacer una pequeña curva y la vamos a rebajar a que llegue aquí a la pata pues esta curva se la vamos a quitar de cuatro lados de tres de dos lados perdón de dos lados y va a tener esta curvita hacia adentro a la pata para que tenga un detallito en todas las uniones en todas las uniones aquí vamos a hacerle vamos a ver si nos dan tiempo digo no tenemos prisa verdad pero vamos a ver si le hacemos estas uniones aquí así estas uniones son unos unos clavos que le hacemos este con el taladro hacemos un hoyo redondo y después metemos un taquete cuadrado de esta misma madera oscura posiblemente usemos nogal u otra no estoy seguro cual este y estos cuadritos se hacen como si fueran unos detalles como unos clavos cuadrados como si estuviera armada de esa manera estos entran en la espiga de este lado entran en la espiga y les sirve como un tipo de seguro para que jamás se desarme pero aparte también son muy vistosos y estos los que vamos a tratar de hacer no los vamos a dejar este al ras de la madera los vamos a hacer con un poquito de rebote van a quedar un poquito saliditos para que tengan un efecto del estilo misión y hay otros otros hermanos que les dije los que decían era Stigley Stigley a Stigley a Stigley Gustav y no me acuerdo de otros nombres son hermanos Stigley que tienen esta línea tiene muchos productos de eso y luego los otros que se llamaban Green este era que era Green Green pero no es verde Green es creo que con doble G perdón con doble N y al final Green Ring eran los hermanos también que hicieron mucho modelo mucho estilo mueble de este, mucho, muy elevado de calidad un poquito diferentes a los Stickley y tienen todos estos detallitos que les menciono que lo hacen que se vea el mueble mucho más fino mucho más elegante todos esos detallitos que ustedes ven aquí van a verlos, van a tener estas curvitas si, esto va a tener esta curvita acá y cada vez que le hagamos un detallito a las piezas, simplemente van cambiando va cambiando, le vamos quitando lo cuadrado al mueble si, aquí esta parte de aquí abajo, lo que podemos hacer es este faldón este tirante que tenemos aquí, si se lo quiero yo hacer más ancho le puedo dar uno, ellos usaron un tipo de cosas medias escalonadas que estaban más o menos así luego esto baja, luego esto baja así, escalonados se ven muy elegantes se ven muy bonitos vamos a ver vamos como les menciono vamos empezando a hacer todo lo que es la parte de lo cuadrado de todo lo cuadrado y ya después poco a poco le vamos a ir quitando y le vamos a ir poniendo detalles para que se den cuenta como se va mejorando la calidad se le quita lo cuadrado y se va mejorando la calidad del producto una de las ideas como les menciono es que nuestro segundo producto nuestro segundo proyecto en mueble como los vamos haciendo que se den cuenta como pueden hacer una cosa que es básicamente cuadrada y de repente le vamos quitando lo cuadrado con diseños ¿no? si ustedes ven este que está aquí que está súper sencillo a ver si lo ven viene la foto vamos a ver quiero ver si lo pueden ver en la en la pantalla voy a acercar más para que alcancen a ver bien si no se ve el reflejo de la luz está muy sencillo no tiene nada está todo cuadrado y a este que estamos viendo acá ya le estamos cambiando cierto tipo de detalles a las patas les podemos también hacer lo mismo esta curvatura pero por la parte exterior nada más por la parte exterior que queden hacia adentro y aquí también hacemos esto entonces va a tener una forma como una curvita va a tener una curvita interior que le quitamos esto entonces tiene una forma que parece que la pata está entrando los hermanos Stigley y los hermanos Green and Green tenían una forma de poder ellos mezclaron mucho el estilo mueble y misión por eso le llaman mucho estilo misión porque mezclaron los muebles que eran los de los españoles que llegaron en las misiones en Estados Unidos en las partes del sur de California de ahora ya Arizona Texas y lo incorporaron con un de muebles que eran el estilo japonés entonces lo que ellos hicieron hicieron una mezcla de esas dos de esas dos perdón tres mezclas había otros muebles que son de la familia de los de los Shakers que eran los 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 este no sé no me acuerdo el nombre de la gente de los Shakers en español son la gente que ustedes ven con la hebilla granota que andan matando el buscando el el pavo en el en tiempo de de dar gracias este puritanos creo se llamaban eso seguro pero en fin entonces ellos tenían un tipo de muebles también muy muy específico que venían de Dan de eran de Dinamarca los daneses tenía un estilo que se llamaba Shaker entonces los los hermanos Green y Green y los Stickley hicieron una mezcla de tres tipos de muebles en estos diseños metieron el mueble de misión que es robusto muy grueso el estilo de los de los misioneros este españoles y mexicanos que llegaron por allá gruesotes muebles muy pesados este y con una le metían clavos de madera para ensamblar y todo eso encontraron la fineza de los detallitos que tienen los japoneses y encontraron la simpleza del diseño de los de los de los este Shakers entonces sacaron ese estilo que se llama misión y se hizo muy popular ustedes hacen un poquito de investigación y ponen ese estilo misión se van a dar cuenta de la gran cantidad y si buscan a los Stickley a los Stickley hermanos Stickley y a los hermanos Green se van a dar cuenta de todo lo que hacen en California los hermanos Green y Green tienen una casa que se llama Gamble House acá le voy a poner Gamble House Gamble Gamble House está en Pasadena Pasadena, California ustedes se van a dar cuenta ustedes se meten a ver esta esta casa van a darse cuenta de todos estos detallitos que tiene la construcción las escaleras los gabinetes de cocina la puerta de entrada y tiene unos detalles excepcionales muy pero muy muy bonitos entonces ahí se los dejo de tarea para que ustedes hagan su investigación ¿no? y vamos a vamos a empezar a trabajar entonces nuestras maderas nuestras maderas déjenme pasar ahora para acá vamos a ir acá de este lado aquí tengo aquí tengo esto todo lo que vamos a estar tratando de trabajar nosotros son maderas que he estado reciclando puedo repetir si hay forma de que nosotros podemos salvar un poquito la 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 deforestación este masiva o X tratamos de hacer un poquito nuestra parte yo sé que todo el tiempo hemos hemos comprado madera a mayores cantidades por todas partes pero si podemos agarrar nosotros un árbol que ya está caído que ya está muerto que lo podemos hacerlo maderable y podemos hacer algo con él creo que es una satisfacción muy se siente mucho muy bien satisfecho uno de poder hacer esto ¿no? bueno este es un árbol de aire que les menciono ya estaba muerto todavía tengo más aire en la casa acabo de encontrar no sé cuántos troncos más de aire que estaban ahí enterrados entonces este es aire este aire que está aquí es el mismo nada más que este lo que tiene es que está manchado aire manchado si se los han enseñado tiene muchísimas este siguen aquí tienen todos esos detallitos así de manchitas negras que ahorita los cepillemos vamos a darnos cuenta que va a salir muy bonito entonces y este aire que está acá este lo está manchado esta es una de las rosteras este no está manchado si está está más limpio entonces lo que vamos a tratar de hacer nosotros para jugar con los con los detalles no queremos ser lo que sea demasiado ornamentado se diría pero si queremos que tenga cierto tipo de detalle en los colores entonces esto que está aquí tenemos esta madera que mide 7 centímetros más o menos yo puedo sacar como les mencioné mis patas van a ser de una y media posiblemente las haga un poquito más grandecitas posiblemente las haga como de 4 centímetros para que queden un poquito más más anchas y les pueda dar el efecto de lo que queremos entonces aquí me queda espacio tengo 2 pulgadas puedo cortar 4 patas aquí de 2 pulgadas aquí tengo 8 entonces voy a cortar aquí esta tira un poco grande primero como les menciono la voy a cortar como de 30 primero y voy a tratar de trabajar este para empezar a sacar las patas el resto de esta pieza que está acá la voy a cortar para hacer los faldones para hacer el cajón posiblemente para hacer la tapa con esta con esta costera ya está súper seca ya tiene como 3 años seco y está un poquito chueca pero cuando la empecemos a cortar pues podemos este tener este podemos enderezarla mucho más fácil que así como está aquí está muy delgada pero estas partes de acá las puedo ocupar para hacer los faldones de 3 cuartos este espacio aquí que si me da ok pues vamos a empezar vamos a empezar a trabajar espero que les haya gustado toda esa información que les di allá eso es muy importante si y ahora vamos a a cortar alguien tiene un comentario ahí dice Juan Manuel que con un programa Sketch Sketchup de Google se puede hacer eso para mí en lo personal no me llama la atención absolutamente nada hacer nada en computadores dibujos yo los he tomado clases para poder hacerlos y se me hace mucho más rápido hacer un lápiz y papel a la antigüita como le llaman old school he hecho he hecho competencias con amigos que saben usar el Sketchup que saben usar el este este todos los programas este los que había antes Corel y Illustrator yo les gano haciendo dibujos y los puedo modificar mucho más rápido que estando en la computadora no es lo que a mí me llama la atención pero digo si ustedes lo saben hacer pues genial eso es mil veces mejor saber hacer dos o tres cosas de diferente manera que nada más saber hacer una de únicamente de una manera ¿no? eso sí se lo recomiendo si lo saben hacer adelante ok pues vamos a medir aquí esta punta está un poquito inclinada voy a irme a la parte más más angosta como mencioné y esto vamos a soltarlo de esta manera acá si acuérdense que si no me alcanza el tiempo para hacer todos los videos si tengo tiempo entre la semana como la vez pasada hago otro video entre semana y después ya lo subimos vamos a ver si salen aquí las las cuatro patas lo primero que vamos a hacer vamos a cantear ahora este lado para empezar a preparar nuestro material de las patas primero y si me da tiempo de hacer las demás piezas pues con gusto vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer No, no, no. No, no, no. La pieza que estamos haciendo, yo lo puedo editar y hacerlo en 15 minutos o en menos y nada más mostrar todo lo que toda la gente hace. Sí lo hemos hecho, anteriormente lo estábamos haciendo, pero realmente muchos de esos videos no sirven de mucho por la razón de que mucha gente aparte de eso piensa que ese es el tiempo real que hacen las cosas. Y cuando ya lo vienen a hacer acá, yo les digo porque nos llegan estudiantes y me dicen, oye, pero este, ¿por qué me tardo tanto? ¿o cuánto tiempo me voy a tardar a hacer esto? Es que están mal educados pensando que lo que ven en YouTube es la forma correcta de hacerlos. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es que sea real, no podemos, no vamos a estar cambiando. Te digo, si se me cae la tabla o se me echocó lo que ha pasado anteriormente en otras cosas que pasa algún detalle, este, la mejor forma de hacer es este, es que se den cuenta que es, así es la verdad, es la realidad. Esa es la forma de que todo el tiempo estamos trabajando, no estamos quitándole nada, ¿no? Entonces, lo vamos a mantener, mantener esto real, ¿ok? No sé si me llegan a salir aquí las, todas las patas, pero aquí tengo una medida. Le voy a quitar primero dos pulgadas de este lado y después le voy a quitar. Voy a hacer una de dos pulgadas y después voy a cortar las otras. Este ya lo cambié para poder poner acá de este lado. Lo puedo quitar dos pulgadas o lo puedo cortar más grande para que, para que me den las, 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 este, todas las patas que quiero, ¿sí? Posiblemente tenga que cortar otro pedazo para que me alcancen las otras. Pero aquí vamos a tratar de quitar, hacer primero esto. Vamos a quitarle dos pulgadas a esta para que me dé el grosor de la próxima. Aquí sean dos pulgadas y aquí tengo dos pulgadas, ¿ok? Olé. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! entonces lo que hacemos vamos a pasarla en la canteadora pero la vamos a pasar plana esto es para que nosotros podamos enderezar esto que tenemos acá no le voy a quitar mucha madera quiero nada más que pareje lo más que se pueda para que me de una provisión plana que directamente la metemos a la 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esta quedó un poquito cortita aquí pues con la emisionada podemos la cepillar y la que voy a hacer es cortarla al tamaño pero largo y ya después se podemos empezar a este este no lo tengo que dejar exactamente a la medida no lo tengo que cortar ahí entonces aquí tenemos la opción de ponerlas todas con el grano si lo ven aquí, tiene grano todo que quede al grado si queremos o ya podemos dar la opción y volteamos todas y quede todo el grano limpio es una forma de poder hacer las cosas entonces vamos a cepillar esto lo que también vamos a hacer es poner la tapa esta tapa ya que tenemos aquí también marcada la tapa, sabiendo que voy a hacer la tapa de 22x22 vamos a cortar las tablas aquí tenemos este pedazo aquí de la motosía y esto es lo que vamos a hacer vamos a cortar pedazos para hacer las tapas las tapas me gusta prepararlas desde antes para que se vayan secando sabemos que esta medida la tapa mide 22x22 entonces las voy a cortar exactamente la medida porque después le vamos a poner las puntas que la vamos a hacer más chica entonces vamos a vamos a cortarla a 23 esta y después ya la vamos a ajustar y después ya la vamos a ajustar ok siempre que tenemos una manera que está toda torcida así cuando se corta se curva entonces hay que tener cuidado con eso ok ok para las para las 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 tapas vamos a también a cantear esto de las de una de las caras y después lo vamos a meter al cepillo para sacarle y van a ver ustedes el detalle de de la que tiene la madera acá que tiene Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y quiero tener... Quiero tener toda la... Este... Este... Se va el tiempo... Se va el tiempo... Se va el tiempo...